Música Hola chavales, aquí José 16 Final Fantasy, la noche 4 A ver si carga esto Carga, carga, carga Vamos a poner esto bien Me decimos aquí a la noche 4 y estoy sorprendido porque es que aún nos han matado, ¿sabes? Oh, nada, empezó ya se movió Va, esta llamada quiero que la hagáis porque Aquí muere, en esta llamada muere tipo el teléfono Bueno, no voy a hacer más spoilers y oírla A ver si escucha golpeando a la puta Posiblemente Foxy Se ha escuchado, sigue golpeando Y ahí se escucha la melodía de Freddy Grito, el gol de ya todo por el culo El tío del teléfono Vale, a ver dónde estás, aquí estás Vale Vale, perfecto A ver cómo me lo pase toda la primera Alucino, ¿eh? Es imposible que lo pase todo juego a la primera 100% imposible Pero por el camino Y creo que en esta noche Voy a morir Se escucha como un mini gemido y me querían que ya iba a saltar primero Vale, es que ahí estás Oh, poni, poni Vale, no tengo controlados, chicos Vale Vale Madre mía Que estoy aquí cerca ya Hostia, ¿dónde está? Aquí está Están todos aquí Vale Perfecto Joder Joder Que no la vi ninguna Se mueva Freddy No jodas Odio que se mueva Freddy Porque es que es el único que va paso por paso y no se escucha Bueno, y no se ve, y no se escucha, ¿no? Que no se ve ¡Ay, ay, Dios! ¿Se ha oído? Sí, he escuchado los pasos Y ¿Escucháis el sonido? Es el sonido como del alma del niño Foxy está cantando No 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 Es que no lo había dado Es que no lo había dado Vale Aquí está Freddy Vale Joder Bueno Me molesta un huevo cuando se quedan Me molesta un huevo cuando se quedan campeando aquí En la ventana ¡Ey! Estaréis Están todos mirando a la cámara Apágate Vale Freddy, bueno, Freddy y Bonnie Chica, aquí estáis Venga, eh Se puede La dos de la mañana Esto sí que se puede, chavales Venga, va Oh Foxy está aquí ya saliendo Vale Me ha pegado un tiro en la Vale ¡Hostia! ¡Cuál es el corazón! Vale Vamos bien Chica Chica ¡Eh! Otro easter egg Vale ¿Está aquí? No Aquí Freddy Chica Vale, Foxy está aquí Vale La primera vez que me viene atacar Foxy Venga, va Me da un poco de coraje que Estar de tanto en salir la barra Vale Chica La cocina No hace falta ni mirar Aunque A veces Solamente Estáis un segundo en la cocina y vos sale Vale, sigue la cocina ¡Otro easter egg! Madre mía, chicos La noche de los easter eggs Adquierta Adquierta Derecha Ah, nariz de Freddy Izquierda Derecha Eso es muy Freddy Pensaba que estaba ya aquí Porque a veces se mueven tan rápido que parece que se teletransportan Chica Derecha Al mismo tiempo también Vale, estamos más o menos orejillos Vale ¿Está aquí? ¡Está aquí! ¡Mierda! 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 Tan cerca ya Hay uno al lado porque se escucha el movimiento de la cabeza bruscamente Aquí Y aquí Bueno, aquí no está... Sí ¡Están los dos! No, tío, me quieren hacer un teléfono ¡Torje! ¡Torje! ¡Uy! ¡Pita! ¡Eh! ¡No vale! ¡Esto es bullying! ¡Pita! ¡Esto es bullying! ¡Que se vaya alguien! Vale, gracias Bonnie ¿Has escuchado chica? ¿Has visto? Él es... Él es educado, no como tú Vale Vale Chica también es educada Ha aprendido la lección Madre mía ¡Madre mía! Juntos easter eggs ahí aquí Solamente falta Golden Freddy Me encanta Me encanta La 10% no voy a llegar No voy a llegar La 5 no voy a llegar Que ya es imposible 9% acaba de dar la 5 Que ya es imposible ya Uff Freddy Foxy Bonnie 5% Por favor 4 baterías 3 de batería Vale 2 de batería 1 1 por favor 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 Por favor Freddy Freddy Por favor Por favor Por favor Por favor Bueno chicos Espero que os haya gustado El video de hoy Si os ha gustado Un like Si os ha gustado Y suscribíos Más no perderos ningún video Luego de esta serie No hay que decir Adiós Adiós Bien No hay continental Un like No hay scared